Los falconianos hoy son mayoría, tienen una gran cantidad de gente del Estado Falcón. Siente hacia la izquierda, el centro comercial Trolli, ahí está el único corral. Bienvenidos a la decimoquinta edición de la 15. Muy buenos días a todos y bueno, me encuentro aquí en las Mercedes, ya empezando lo que es para participar en la decimoquinta edición de la Caracas Rock. Y bueno, a disfrutar de estos 10 kilómetros, celebrando junto a Gator en Caracas Rock. Recuerden, los corredores que están atrás, no se adelanten. Vamos a dar un poco más a los corredores. Bueno, y aquí estamos en la autopista de Prado del Este, ya vamos a salir, faltan unos cuantos minutos. Los primeros 3 kilómetros son pura, subida o un falso plán, mata el distribuidor. Debemos respetar la carrera de cada uno. Y bueno, ahí vamos a ver que tenemos más edición. Prado del Este, ya vamos a salir, ya vamos a salir, ya vamos a salir. Ya vamos por el segundo kilómetro y vamos bien, buen ritmo, poco a poco. Y ya, dentro de la punta van de regreso. Y bueno, ahí vamos. Bueno, ya superamos los 5 kilómetros. Vamos a un tiempo promedio de 26. 5 y medio por pizarra y por pizarra, imagínense, por kilómetro. Y bueno, aquí vamos, apretando el paso para bajar el tiempo. Y si están corriendo o si estuvieron corriendo, kilómetro 8 estuvo Oeste Santo tocando para ustedes. Y bueno, aquí vamos a salir, ya vamos a salir, ya vamos a salir, ya vamos a salir, ya vamos a salir. Y bueno, aquí vamos a salir, ya vamos a salir, ya vamos a salir, ya vamos a salir. Último kilómetro. Y bueno, aquí vamos a salir, ya vamos a salir, ya vamos a salir, ya vamos a salir. Ya vamos a salir, ya vamos a salir, ya vamos a salir, ya vamos a salir. Por fin terminamos, aquí estamos brindando, salud. buen tiempo hicimos 50 50 y medio, o sea bajamos el tiempo en casi 6 minutos y estamos finos entonces con el tiempo y la velocidad, estamos enteritos como hasta el cuarto kilómetro y a partir de ahí fue que empezamos a agarrar ritmo bueno para poder rematar, pero llegamos finos ahorita vamos a saludar a Vierde, Oeste Santo en el kilómetro 8 y bueno, la despedida aquí del video recuerden suscribirse, darle a me gusta y compartir en las redes sociales y bueno, esta es una nueva etapa del canal, video running así que sí por aquí, nos vemos